Hola y bienvenidos a todos amantes del mundo de Dragon Ball Unions, el día de hoy aquí a Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy jugaremos con el mismísimo Thanos, Ergy Thanos, el hermoso llamado por todos, a veces rodeado también Thanos El que ya no existe en el MSU supuestamente, Thanos Bueno, no más vamos a entrar en el tema del MSU, que si me voy a entrar, si yo hago algún vídeo Mirame jodas, eso trae visitas, o sea, hello Chengato madre, maldito Goku, chengato madre, maldito Goku, chengato madre Y gente, espero que os esté gustando todo el contenido del canal, el día de hoy como con el Gitanos Espero que habéis visto también al Ultra Instinct Xenoverse 2 El Ultra Instinct Xenoverse 2 ¿Cómo se diría esa mierda? Ah sí, el de Shenlong Que me ha fascinado el diseño por alguna eterna razón No me preguntéis por qué, soy ese tipo de personas que le gusten ese tipo de diseños Pero bueno, son cosas que pues yo disfruto Mira, la gema del poder, toma El problema es que yo me sé las gemas Pero por los otros colores, no por los otros colores Por los otros colores, por el tipo de cosas así me las sé Me gusta cuando la gente dice No, es que ya Thanos no existe, desde el 2014 no existe No sabemos que Thanos no habrá existido Y o sea, y que eventualmente le des Novatralica y no existe un Thanos No existe un Thanos A destruirlo todo Yo soy Inevitable ¡Pero ya soy Vegeta! Príncipe de los Saiyajins Deloreado por aquí Siempre he querido Joker en un momento Le den una importancia al puto de Vegeta Dios mío, o sea Fuera de la batalla que tiene contra Broly Que afín al cabo luego es de Goku Y la de Goku dura menos Porque el Goku por confiarse El maldito no le meten una paliza horrible Pero por lo menos Esas son cosas que pues van mejorando Con Dragon Ball Literalmente Dios mío, me van a reventar Yo he 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 ¿Un bost un 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 bost malo? En realidad Yo siempre tenía un problema con Thanos Es que yo no soy fan de Thanos ¿Por qué? Porque yo antes conocía Apocalypse No, bueno, no Apocalips, no, el otro. No, 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 mejor dicho, yo tengo dos problemas. Bueno, muchos problemas. Pero el hecho es que yo siempre he confundido que DC y X-Men, DC, digo, X-Men y Marvel son como dos compañías diferentes, que al principio lo eran, al principio lo eran. Luego fue que siempre las he categorizado por eso, no sé por qué. Y ahora, y es como, bueno, el MSU y el DC y el X-Men, pues mira. Yo soy inevitable. Y para terminar todo esto con el mismísimo Thanos, que fue el último vídeo, como tal, tendréis siguiendo una espar de batallitas del mismísimo personaje. El único problema del Xenoverse, os voy diciendo ya, es que vais a ver como tres peleas seguidas, es el único gran problema, por eso no vais a ir dando el Xenoverse. No es como el FighterZ, que simplemente me meto tres o cuatro segundos y ya tengo un vídeo, así que es lo bueno, es lo malo, necesito dejarais verlo. Somos tu imagen real. Pero si trato, o sea, actualmente voy a tratar una nueva cosa en el canal, así que ya veréis, plan. O sea, tengo que altercar un montón de mierdas, porque estoy viendo que el canal principal no va a tener monetización. O sea, lo estoy viendo, o sea, me está costando un huevo recuperar la monetización, así que me dije, mira. ¡Chingan a su madre! YouTube. ¡Chingan a tu madre! Me voy a llevar a mi otro canal, te quedarás sin ese canal que genere visitas. Así que te chingas a tu madre, te chingas pero bien a tu madre. Yo, pues mira, voy a crear contenido en mi, en mi, este nuevo canal. ¿Ves? Shadow Darkus. Shadow Darkus nunca muere. Porque conmigo los héroes nunca mueren. Los villanos nunca mueren. Legends never die. I'm the sound of the sound of you. I'm the dream of the world. I'm the dream of the world. I'm the dream of the world. Una vez estuve a punto. Una vez estuve a punto de hacer mi propia versión de Legends never die. Pero para una cosa, que pasé muchos años, en plan. Para una serie que tenía yo en el otro canal. Y me dije, pues, no la voy a seguir, no, nada, no lo voy a hacer. O sea, te digo yo. Pero lo habéis disfrutado. Gente, soy el Shadow que edita. El otro Shadow, pues mira, decidió que tenía que ir a hacer otras cosas. Y se fue. Pero lo habéis disfrutado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!